¿Qué es un test de golf? Un entorno absolutamente espectacular, en unas condiciones inmaculadas, así que es una de esas días o campos de golf que cuando jugando mal uno de alguna manera o de otra siempre consigue disfrutar. A mí desde luego es un sitio que tengo un cariño muy especial y que espero algún día poder jugar bien en un torneo de cuatro vueltas, ojalá sea este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!